Saludos y muchas bendiciones en este nuevo día que nos regala nuestro Dios. Deseo que cada familia sea edificada, que hayan descansado bien y ya listos para presentarnos en oración ante nuestro Dios. Oremos, Padre bondadoso, Dios de misericordia, delante de ti suplico tu perdón, tu misericordia que da vida, limpia toda culpa y te dignes a escuchar la plegaria de gratitud por el nuevo día, la vida, la salud, por la fe y la esperanza gloriosa que tenemos en ti. Te ruego, Señor, que cada familia sea edificada, que la necesidad que cada uno presenta ante ti conforme a tu misericordia, tu obres en el corazón de cada uno, Señor, y transformes las vidas que necesitan estar delante de ti en plena fe y esperanza. Te presentamos a la dirección de la iglesia, a todos los que trabajan para gloria de tu nombre en los diferentes países, en un pastorado, en la dirección, cual sea el cargo que tú hayas puesto sobre sus hombros, que con humildad, con sencillez, puedan trabajar gozándose en la fe que tú has puesto en cada uno. Señor mío, suplico por todo adorador, donde quiera que esté uno, que teme tu nombre, tu gracia le alcance, tu amor llene su corazón y lo motive a continuar y a compartir con el alma necesitada. Te pedimos misericordia para el que no te conoce, que el mensaje llegue también a su alma, Padre bendito, los que sufren, los que están en países de opresión, los que están en rumores de guerra o en guerra, en disensiones. Cuánta necesidad. Cuida de los tuyos y de toda alma inocente, Dios mío. Permite que las iglesias de este día sean edificadas y tú te glorifiques llenando sus vidas de temor y de deseos de luchar por ti. Cuida de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianitos, donde quiera que estén, los que van a su trabajo, sea en el campo o en la ciudad, en el hogar, donde quiera, en las carreteras. Tú guardes de todo peligro y de todo mal a cada uno, Señor. Permite que este día para todos sea de gran bendición y gozosos en tu presencia. La palabra que se comparte edifique nuestra alma, que tú tomes el control de cada uno, Señor. Y esa palabra llena de poder trabaja en nuestras almas para que seamos mejores. Que tu temor nos lleve al arrepentimiento y a una vida agradable. El que sufre, el que está en cárceles, el que está en orfanatorios o en asilos. Tu bendición llegue a cada alma, Padre bendito. Quédate con nosotros. Te lo ruego humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Con mucho gusto compartimos esta alabanza. Tembló toda la tierra, obscuridad al mediodía. Los sepulcros fueron abiertos, las piedras partidas en dos. Cuando Jesús murió, todo esto sucedió ahí, clavado en la cruz. Uno, dos días pasaron. Dos, dos días pasaron. Tres, tres días pasaron. Tres, tres días pasaron. Tres, tres días pasaron. Una luz por la mañana Él ya no estaba en la tumba Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Un sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Él resucitó, venciendo a la muerte Él se levantó, derrotando al diablo Gloria a los ángeles Cantando victoria El Padre recibiéndonos Gloria en las alturas Gloria en las alturas Deseo que hayan disfrutado y ya compartimos el escrito para este día domingo 3 de julio. Se titula El Poder Detrás de la Palabra. La Palabra de Dios es el instrumento que el Espíritu Santo usa para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Un misionero contaba la historia de Cristo en una aldea de la India, valiéndose de diapositivas. Cuando puso la escena de la cruz, un indio gritó, baja de la cruz a Jesús, soy yo quien tiene que estar colgado ahí, no tú. ¿Por qué la historia de uno que fue crucificado como un criminal hace veinte siglos sigue rasgándole el corazón a la gente todavía? Es la unción del Espíritu Santo quien nos convence de nuestra incapacidad para cumplir la ley y su justificación por la fe a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Dios tuvo la última palabra, resucitándole de los muertos y llevándolo de vuelta al cielo. El Espíritu Santo da testimonio del hecho de que Cristo habló con verdad y el mundo erró. El Espíritu Santo convence al mundo del juicio venidero. El hecho de que esté aquí significa que el diablo ha sido ya condenado en la cruz y que todos los que rehusan al Salvador compartirán su terrible juicio. Escrito por Zuni Pérez. ¿Qué les parece? Meditemos y que esa palabra llena de autoridad haga el efecto en nuestros corazones a través del Espíritu de Dios. Y vamos a ver la base bíblica porque es interesante apoyarnos en ella. No podemos hablar de nosotros mismos. Así es que vamos a ubicarnos en Juan capítulo 16 desde el versículo 7 hasta el 13. Y dice así su bendita palabra. En pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si no fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí. Y de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Que el Señor reciba la gloria de su bendita palabra compartida. Qué interesante, qué grande el amor de Dios. Qué bendición es creer a esta palabra que da vida y que tiene todo el poder de transformar. Porque aquí está el deseo de Dios para nosotros. Jesucristo dijo que si escudriñamos su palabra, allí encontraremos el camino a la vida eterna. Porque siguiendo el consejo de esta palabra, que también nos dice que no fue inspirada por voluntad humana, al contrario, los hombres de Dios fueron guiados por el Espíritu Santo. Y los que creemos que el Espíritu Santo ha sido enviado y ha trabajado a través de los tiempos en unión para que seamos edificados, para que seamos avisados de la voluntad de Dios. Vamos a creer en esa bendita palabra llena de autoridad que puede transformar nuestras vidas. Jesucristo, hablando a los suyos, les hacía ver, instruyéndoles antes de irse, que no se iban a quedar solos, que enviaría al Consolador. Y ese Consolador tiene una misión, es guiarnos a toda verdad, a toda justicia, es redarguirnos cuando hacemos el mal. Y qué interesante, si nos ponemos a observar esta reflexión, qué terrible situación y cómo es posible que la crucifixión de Jesucristo tantos años, tantos siglos han pasado. Pero sigue influyendo en los corazones, sigue creciendo esa palabra y cuando la oímos, cuántas veces derramamos lágrimas por el arrepentimiento, porque nos reconocemos pecadores y que necesitamos al Salvador. ¿Quién hace esa obra? ¿Quién es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia? Sino el Espíritu Santo, que fue dejado como nuestro guía, como nuestro maestro, como el que nos fortalece y nos lleva para el camino del arrepentimiento. De tal manera que se cumple lo que Jesucristo dijo, tengo que irme, pero no les voy a dejar solo, voy a enviar al Consolador. Y es Él el que nos fortalece. Cuántas veces pasamos situaciones duras y difíciles, pero gloria a Dios, que no nos falta la protección del Consolador. Procuremos entonces cada uno esa dirección y no menospreciemos, profundicemos y volvamos a leer la palabra que nos edifica, que no lo dijo cualquier persona, lo dijo Jesucristo. Y nos redargulle del pecado, porque Él nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Procuremos entonces apartarnos del pecado y escuchemos la voz de Dios a través de su Espíritu, Dios usando a sus servidores para llevar el mensaje de amor. Y qué lindo que en la ignorancia que vivíamos llegó a nosotros esa palabra llena de poder y de autoridad del cielo, porque al Jesucristo morir y resucitar, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ordenó a sus discípulos, vayan, prediquen, lleven el evangelio, pero no iban solito, el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Así es que si tú predicas, ten presente que no estás solo. Si no lo has hecho, hazlo, no tengas miedo, porque el Espíritu Santo obra para que pueda ese mensaje ir lleno de poder de Dios. A Él sea la gloria y vamos a seguir leyendo su palabra, porque cuando leemos su palabra es cuando somos más capacitados, porque si no la conocemos, por supuesto que vamos a vivir en miedos y en temores. Salmos 126 hasta el 128 leeremos hoy y profundicemos para nuestra bendición. Ya les dejamos con esta hermosa bendición que el amor de Dios, la gracia y la paz de Cristo, nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández desea para todos un bendecido día y que Cristo crezca en cada uno de nosotros. Hasta mañana, si esa es su divina voluntad. CRECIONAпер skillet. DIO Nonty esto la她 CRECIENDO En Cristo D 되지 Di E hier D Creciendo en Cristo De pecado que vive